Una niña, solo 13 años, podía ver el pescado sin pena. Pero el diseñador, Daniel Valencia, la descubrió mientras ella ofreció pescado. La mujer de unos 73 metros de estatura no fue solo esa presidida. ¡Cartagena! Entonces cambió su vida. Me siento contenta, de verdad todavía no me la quiero, de estar ahora mismo, rodeando y... Recuerda que cuando empezó a modelar, sus amigos no lo creían, se burlaban de ella. Sin embargo, todo esfuerzo y dedicación se preparó y ahora es toda una promesa del modelaje. Me miraba al espejo y decía, ¡guau, qué hermosa! Esa escribe, esa escribe mermel. La mujer de sonrisa perfecta quiere ayudar a descubrir el talento de otras jovencitas en difícil situación que como ella soñan con todo el dulce en reconocidas modelos. Y hay unas que no venden pescado, que son más que modelos y nada. Como mi hija. Impulsando a menas que se se puede y que los niños se separen. Salome que está bien linda y tiene todas las oportunidades. Ella que venía a pescar en las calles, en Cartagena. Y París. New York, París, de todo. Desde Cartagena. Vendiendo pescado ahí a Boca Chica, tierra bomba, no jodas. Y la hija mía que está ahí en Casa Blanca y otras por ahí. Nada, brother. También esta modelo, muy joven, por cierto, lleva un año.